Hola gente, jugaremos Nova Legacy, fue recomendado por Isaac Quinteros, vamos a jugar el modo campaña Nova Legacy Este juego no está en la Play Store, porque lo sacaron, quiero ver si funciona con control Me da curiosidad, o no es este, ubicación, espacio exterior General, nos aproximamos a la nave, ¿cuáles son sus órdenes? Libera a nuestro invitado de sus estasis, y hace que investigue esa nave, es famoso por completar los trabajos sin importar el peligro Si es verdad lo que dicen de él, puede que Carl Walden resuelva pronto Ah, ese es el nombre del jugador, del loco Entendido, General, estamos a la fase final de la aproximación Ok, espero que la misión no sea tan sencilla como dice el señor Brusco despertar ¿Funcionará con control? Me da mucha curiosidad Me encantaría que funcionara con control Nova Legacy ¿O se quedara pegado ahora? Espero que no Saludos capitán, mi nombre es Yelena, soy inteligencia artificial integrada en tu traje Debes averiguar que le pasó a la tripulación, ve con cuidado Ha pasado mucho tiempo desde que has pisado el campo de batalla, necesitamos hacer un repaso Continua Quería ver si Ah, quería ver si funcionaba con control, pero no ¿No me sale acá configuraciones? Acá sí No, solo me sale eso, no Posiblemente solo funciona con... de manera touch, nomás Se ve bastante bueno el juego Se ve súper bien el juego Me gustaría poder modificarle la sensibilidad Creo que acá no puedo Ya, no hay problema Un Marine de Nova, muerto Tengo un mal presentimiento Toca el icono para recargar Ok Dispare horriblemente mal Ya me dieron balas Me gustaría mejorar la sensibilidad del... del movimiento Está muy bueno este juego Para el tiempo que es, está muy bueno Activa en la brújula OH siguiendo la flecha Detecto una extraña señal proveniente del otro nivel de la nave Vamos Ok Ah ya, un ascensor Quiero ver cómo se ve Se ve bacán No, no, no Tengo vida Es verdad Mi vida se restaura como en Halo Acerca de la ametralladora Ok 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 Está re bueno este juego Toca el icono de la izquierda para dejar de usar el arma ametralladora Ametralladora Ok Pucha Con control de este juego sería hermoso Ya Ahí dando apoyo Ok El objetivo Esta parte de la nave es segura Marinova Ahí completando misión Había un juego también parecido a este Del mismo creador creo Descubrir todo Este juego ya no está en la Play Store No sé si volverá a estar Acuérdense que cuando uno no actualiza el juego Por muchos años El juego Play Store lo termina eliminando Algo así Le pasó a Geometry Dash Ah Esa es mi nueva escopeta Ok 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 Toca omitir Equipar Ya Voy para otra misión No Quería ver si podía Podía ver lo de la sensación Pensibilidad Quería ver eso Una nueva orden Nave colonial Pride Cal descubrió que los senos Descubrió a los senos Un sanguinario enemigo alienígena A bordo de la Fragata Ahora debe seguir explorando Para averiguar más Sobre esta amenaza Está bueno el juego Me recuerda Dead Space Halo Va varios juegos más Quiero ver Si ahora sale Configuraciones No Tampoco Ya Donde tengo Capitán Fabricaste una nueva arma Si Hacia la derecha Ya está la escopeta Hay que deslizar Capitán Capitán Warding Aquí el general Corolec De comando Nova Tu orden De destruir la nave Consigue los códigos De la sala de control E introdúcelos En la consola Central del puente Puede parecer drástico Pero es una orden Directa Voy a cargar la ubicación De la sala de control A tu mapa Ok Yo puedo hacerme cargo Se ve bacán el juego Está bajo llave Tengo que abrir Esta comporta Te guiaré Hasta un computador Que puedes desactivarla Ok Está bajo llave Entonces Esa cámara Ahí me está guiando Yelena Recargando No Para mí Ya es demasiado tarde Señor Tome esta munición Y sálvese Muchas gracias En tu honor Ganaré Y no moriré No voy a morir No moriré Toca el icono Ataque a cuerpo Ataque a cuerpo Y eso No No puedo morir Se lo prometí Al marín De ahí Dame, dame Debo dar mucho Delice Solo para hacer eso Ahora tengo que regresar Listo Ahí abrieron De nuevo La comporta Está re bueno Este juego Es que Gráficamente Me gusta Toma Hay que acercarse Para que sea Un headshot Directo Un solo Disparo Headshot Un shot One One shot Sería un one shot Para que sea Un solo Balazo Bien Hay otro ahí Lo maté De un solo golpe Que onda Solo disparo Ya se han descargado Los códigos De autodestrucción Buen trabajo Cal Cal Me llamo Creo No sé Pero Gente Lo dejaré hasta aquí Tan buenos juegos Así que nos veremos Adiós Chuchou